Ahora pues, ahí va pues, ya se pusieron de acuerdo aquí los músicos pues, compagüero ¡Ánale! Y dice más o menos, así pariente para complacer pues Corrido el compagüero, dice Ahí la va compagüero, que es humor, dice Y la luz un 24 de diciembre, y el regalo de Navidad de mi madre En verdad te lo agradezco madrecita, tus consejos siempre los llevo en mi mente Yo no ocupe la figura de mi padre, con agallarse ya me saco adelante Y en recuerdo aquellos tiempos de mi infancia, la pobreza me inmenso pensar en grande Recorrí todas las calles y los campos, siempre firme correteando la chuleta Mi choicito yo nunca podré olvidarte, y en Cherrío Celestero me recuerda Y un día me fui, sin pensarlo, un día yo empaqué las maletas Y me decidí, a triunfar por eso crucé la frontera Con la meta bien trazada, pa' ayudar a mi familia con mis polas y nadie puede estar ¡Ey! ¡En los años pa' bueno! ¡So! Soy calmado pero también me alberto Del 21 por favor que sea el Bucana Desde aquí saludo a toda mi familia A mis hermanos que Diosito los bendiga A mis tíos que siempre me han apoyado Los respeto y les tengo una gran estima Hay un ángel que me cuida desde el cielo Gracias tío que Diosito te bendiga Un guerrero que ya no está con nosotros Y que en muchos pantalones tú vendida Para mí siempre serás como mi padre Y hoy gino y el gringo así te decían Y sigo aquí avanzando aunque las envidias no duerman Sin más que decir Las acciones hablan por su propia cuenta Me despido, soy el güero La sangre sinaloense la que corre por mi vena ¡Eso! ¡Ánimo, compa güero! ¡Arriba, servidos, parientes! ¡Aquí quedamos, parientes! Pues con mucho gusto, mis amigos Complaciendo, corrido a mi compa güero Por ahí, pues con mucho gusto Hasta Hudeburg nos escucha por allá Seguimos avanzando Pues el corrido del compa Nelson Por ahí están solicitados Decía el compa Mario Ahorita por ahí Pues se lo vamos a enviar con gusto Para seguir avanzando y complaciendo